Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me loco, me loco el roce de tu piel, tu presente, de tu ayer, me gusta, me gusta todo, me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo y sudo, sudo de nervio de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, me gusta, me gusta, tu amanecer, pensar lo que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo, me gusta, 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 me gusta Dejado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo y algo, no me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñar, me siento ya el mayor de mis placeres, me gusta, 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 me gusta ¡Qué bonito suena la guitarra prestada! ¡Oigan! ¡Gracias!